Hola, somos Hernán y Mariel y formamos parte de Oveja Negra Campers, un emprendimiento en Montevideo y nos postulamos para la participación de mi pyme en la categoría Empresa Familiar. Hernán y yo somos hermanos, por eso Oveja Negra es una empresa enteramente familiar y nos dedicamos al alquiler de campervans. Las campervans son vehículos enteramente equipados para satisfacer las necesidades de viaje, cocina y para poder dormir. La idea es que la persona pueda viajar a distintos puntos del país y pueda también satisfacer estas necesidades durante todo el viaje. Consideramos que nos deberían votar porque además de ser una empresa familiar, intentamos promover el turismo dentro de Uruguay, que sea un turismo distinto y que la gente conozca lugares que no son los de siempre, sino que se aventure a viajar a todos los rincones que tiene el país para ofrecer.